Bienvenidos a Santos Comics, al programa de rompeviento TVN, en el que la nave de la imaginación hoy nos trae con Lucas Marangón, ilustrador de las grandes galaxias. Acompáñenos, va a estar bien padre. Lucas Marangón, qué gusto de que nos acompañes esta tarde en Santos Comics. Martín, ¿cómo estás? Muy contento aquí en tu casa en el municipio de Atizapán y tú en Cuernavaca. En Cuernavaca centro. Sí, pero qué periplo tan loco desde Argentina hasta México y en específico a Cuernavaca, ilustrando la guerra de las galaxias en confines galácticos muy, muy lejanos. Sí, muy surrealista todo. Pero tú tienes una carrera más allá de la guerra de las galaxias. ¿Cómo empezaste en esto de la historieta? Pues yo quería ser autor de cómics, entonces siempre me gustó mucho el medio, me llamó mucho la atención desde muy chavo, desde que vivía aquí en México, porque yo hice la escuela primaria en México y esa fue la época en la que descubrí los cómics. Entonces, mi mamá me llevaba, me compraba cómics de Asterix, de Valerian, de Tintín, algunas ediciones en francés, porque no era tan fácil conseguir ediciones en español y como ella sabe francés, entonces me los leía. Entonces, en esa época ya descubrí el medio y me gustaba, y hacía historietas en la escuela y escribía mis propios cómics y todo. Y ya cuando regresamos a Argentina, en el año 84, que hay elecciones en 1983 de nuevo, entonces regresamos a vivir a la Argentina y ahí me encuentro con el cómic de autor, con el cómic adulto. En Argentina había muchos autores que estaban trabajando para publicaciones en Europa y yo no sabía, pero había habido históricamente un intercambio de autores entre Argentina y Europa. Y cuando llego a Argentina, entonces me encuentro con todo esto, aparte de que, como había progresado la democracia, entonces ahora empezaban a surgir de nuevo títulos de cómic adulto. Entonces, nada, me encuentro con todo este universo de autores, de estilos, de temáticas, de tonos. Entonces, me volvió loco y dije, bueno, quiero dedicarme a hacer esto y empecé a hacer mi búsqueda, ¿no? Cómo quería yo dibujar, qué tipo de historias quería contar. Empecé a escribir ya más seriamente guión, empecé con guiones pequeños. Dibujé, recuerdo, no sé, una vez que dibujé una pequeña historia de ciencia ficción para una revista literaria local. Entonces, me empecé a formar como autor, que es lo que yo quería hacer. Empecé incluso a aprender a pintar, porque me di cuenta de que muchos autores pintaban sus propios cómics en aquella época, ¿no? El caso del buen Juan Jiménez, el caso de Moebius, tantos otros. Y muchos de ellos también escribían sus propias historias, ¿no? Entonces, quería también aprender guionismo y tal. Entonces, esa fue mi formación, en realidad. Mi formación fue como adulto, como autor. Y nada. Después, cuando llegué a México a vivir, pues tuve que buscar en qué trabajar rápidamente. Y, bueno, no estaba fácil encontrar revistas de cómic de autor, pero estaban los sensacionales. Y ahí se podía dibujar. Y a veces se podía escribir. Entonces, nada, le entré. Tú tienes una calidad muy, muy alta, pero también EGEA era muy exigente. EGEA, donde estaban los sensacionales, hubo gente que no le llamaba editorial proyección, sino editorial corrección. No sé qué tanto hayas batallado con los editores en ese entonces. Pues, no mucho. Supongo que mi nivel era lo suficientemente bueno para EGEA. Ahora, mi nivel no era definitivamente lo suficientemente bueno para novedades editores, por ejemplo, donde jamás se me hubiera ocurrido pararme, porque ahí eran bastante más exigentes y estaban trabajando dibujantes ya de gran trayectoria. Entonces, sí, entre las editoriales había también como niveles. No voy a decir que lo mío era tan poco extraordinario. Veo esas historietas ahora en retrospectiva y, bueno, están bien, funcionaban para lo que la editorial necesitaba, pero no eran ningunas obras de arte y eso que yo le echaba ganas. Y entonces, vas creciendo y llega un momento en que llegas a Estados Unidos, en específico, a Dark Horse. Sí, pues, sí. Ajá. Fue así. Cuando yo empecé a trabajar en Editorial EGEA y después en Editorial Tucán, yo tenía mi propósito claro. No quería quedarme en estas editoriales para siempre, porque también había visto que había un lugar común. Había muchos artistas que decían, oh, sí, yo quería trabajar para tal y al final terminé quedándome aquí 20 años. Dije, no, eso no me va a pasar. Entonces, me enfoqué en lo que realmente quería hacer, que era dibujar cómic de autor y entendía que para eso había que hacer una serie de pasos. Uno de estos pasos era, bueno, estamos aquí, ahora tenemos un trabajo de cómic, podemos seguir creciendo, evolucionando, mientras tanto estamos ganando dinero, estamos pagando las cuentas, ahorro para irme a la cómic, a la cómic con, que era en aquel momento para mí, obviamente, el mercado más importante, más cercano, más accesible que yo tenía. Era más fácil ir a la cómic con una vez al año que ir a Europa, porque. Sí. Entonces, ahorraba y me iba a la cómic con cada año con mi nuevo portafolio. Y al tercer año de que estoy yendo a la cómic con, Dark Horse me da mi primer contrato. Cuando obtengo mi primer contrato con Dark Horse, entonces, pues, fui con Jaime Flores ahí en Tucán y le dije, Jaime, conseguí trabajo en Estados Unidos, muchas gracias. y empecé a trabajar de firme con Dark Horse. Tuve mucha suerte, siempre digo esto, porque siempre digo que esto, porque sí fue, sí hizo una gran diferencia para mí poder obtener un contrato con Dark Horse. Ellos tenían ciencia ficción, tenían muchas licencias de otros géneros, tenían horror, tenían ciencia ficción, tenían la máscara, tenían Robocop, tenían alien, tenían cantidades de cosas. Entonces, era un lugar en donde se podía, podías entrar y podías ponerte a buscar, y explorar, y qué te gusta hacer, y en qué título te gustaría trabajar. Entonces, empiezo, mi primer contrato es una miniserie de, pues, de terror sobrenatural, y, este, que luego se adaptó al cine. ¿Cuál, cuál, cuál? Inmediatamente, RIPD. Claro. Rest in Peace Department. Este, o sea, se adaptó al cine, que como 20 años más tarde, no sé, no, no me entiendes, pero sí, pasaron muchos años, ¿no? Este, yo ya ni trabajaba, para Dark Horse cuando se hizo la película. Y, inmediatamente después de eso, al que era mi editor en ese momento, que le gustó mucho mi trabajo, fue el que me dio el contrato este para RIPD, a Dave Land le dan la dirección de todos los títulos de Star Wars. Entonces, sí, fue muy loco, porque había otro editor, no sé quién estaba en ese momento, pero coincidió que ese editor dejaba los títulos de Star Wars y se los dieron a Dave. Y, este, y entonces Dave me dice, voy a estar al frente de los títulos de Star Wars, que te parecería ser un poco de Star Wars y vas haciendo nombre y tal. Y, este, y lo primero que Dave me hizo hacer fue una historia corta en Mancuerna con Kevin Rubio, que es el creador de Tag & Bink, y que fue la miniserie que hicimos después y por la que soy más conocido hasta la fecha en el mundillo de Star Wars. Y es que Tag & Binks no es tu historia común de héroes épicos y tal, sino que son dos pillos. A ver, es una historia cómica, aventuras cómicas, que se dan muy bien. Sí, sí, es una parodia, a mí se me da el humor, a mí me gusta el humor. Sí. Yo leía, leía Asterix y una serie de historias de humor, entonces siempre tuve una, siempre tuve una vena cómica y este, y Tag & Binks siempre estaba muy bien para eso. Y, este, y supongo que lo que tuvo de novedoso, aparte de que está muy bien escrito, todavía lo leo y me dan ganas de dibujarlo de nuevo, porque el guión, la verdad, es que merece un mejor dibujo de lo que yo podía darle en aquel momento. Pero es que necesariamente creces, como profesional. No, no, aparte es un ejercicio, es un ejercicio de futilidad ociosa, de chaqueta mental, Pero bueno, este, uno siempre mira la retrospectiva y digo, dice, ah, esto lo pude haber hecho tanto mejor ahora. este, 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 y nada, en aquella época se hacía muy poco humor con Star Wars, ese es el tema, ¿no? Creo que aparte de, aparte de, 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 de Sergio Dragonés, no había humor. En general, se hizo poco humor en Estados Unidos, en cómic, y, lo que tiene de especial Tag and Binks es que, además, salen en la Guerra de las Galaxias, en el episodio 4, son personajes reales. Claro. No me acuerdo cuál de los dos es el que se da el trancaso cuando entran a la cámara donde está Han Solo. No sé si es Tag o Sphinx, pero son, sí, pero son de los dos Stormtroopers que, que entran y uno de ellos se da un trancaso y está en la película. Y yo no sabía es, yo tenía ese dato hasta que hice el cómic. En aquella época no había, no había DVDs cuando lo hice. No había. ¿Qué padre santo? Claro. Estábamos hablando en 96, 94, 96, ¿cuándo fue Tag and Binks? Tag and Binks lo hice, no, Tag and Binks lo hice en el 2000, me parece. No, debe haber sido en el 99, el 2000, debe haber empezado. Sí, sí había internet, pero con trabajo teníamos, ¿cómo? Con trabajo teníamos foros en 2000, estaba empezando a proliferar internet. Exacto, sí, sí, no, obviamente no, no era el internet que conocemos ahora, entonces este, en aquella época, ahora sí, ahora hay una, hay una, valoarte de información de Star Wars, el, el fotograma que tú necesites de cualquier película está ahí en internet, pero en aquella época no había, entonces tuve que comprar los VHS y tuve que usarlos como referencia porque, como tú bien dices, Tag and Binks se desarrolla paralelamente a las películas en las películas, los personajes van entrando y saliendo de escenas, escenas clásicas, entonces este, tuve que comprar los VHS para poder ver exactamente cómo eran las escenas, cómo, dónde estaba puesta la cámara, cuáles eran los detalles de los sets y ese tipo de cosas, este, y nada, dibujar cuadro por cuadro fue, fue muy laborioso, pero, no sé, yo me la pasé muy bien, fue muy divertido. ¿Y cómo te va llevando la vida a ser ilustrador, ya no, ya no narrador gráfico, sino ilustrador de la Guerra de las Galaxias? ¿Qué has llegado a poner personajes de la Guerra de las Galaxias en trajileras de Xochimilco, bien bonito? Sí, pues, yo considero que la ilustración y el cómic son lo mismo, es decir, una ilustración es una, es una narración gráfica de un cuadro, pero una ilustración efectiva, una ilustración efectiva tiene que contar una historia, tú no pones en una ilustración solamente una imagen, en una ilustración tú tienes que construir la imagen y tienes que ordenar los elementos de manera que el ojo viaje y tú tienes que decidir dónde va a empezar a, 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 o sea, dónde va a empezar tu narración en tu ilustración y dónde va a terminar, es decir, qué va a ser lo primero que va a ver el espectador y qué va a ser lo último y ahí está la narrativa entonces, este, a lo mejor no hay diálogos y a lo mejor no está, no está toda la historia pero es una pequeña historia y tiene un principio y un final entonces, este, no veo que haya tanta diferencia, puede haber diferencia desde el punto de vista técnico porque el cómic necesita un dibujo, no sé, más ágil, más rápido, de rápida, de rápida lectura y la ilustración necesita, no sé, algo que, que invite a, a la mirada a demorarse en el cuadro durante más tiempo, ¿no? Entonces, tienes que manejar otras técnicas, tienes que trabajar más con, con teoría del color, con texturas, ese tipo de cuestiones, eh, pero fuera de eso yo los veo como, como dos medios muy parecidos y muy, muy complementarios, de hecho, eh, una de las cosas que más me, me atraía de, de las revistas de cómics adultos de, de los años 80, eh, era justamente la portada, ¿no? O sea, el viaje empezaba con la portada, ¿no? Entonces, portadas extraordinarias de Richard Corbin, este, de, 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 de casa, de tantos autores, ¿no? Entonces, el viaje empezaba ahí, ¿no? Y todas estas historias, todas estas, eh, ilustraciones, eh, contaban una historia, ¿no? Que te, que te dejaba pensando, ¿qué es esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué este personaje aquí? ¿Qué irá a pasar después, ¿no? Eran todas historias con finales abiertos, ¿no? Entonces, este, eh, yo paralelamente a, a, a mi trabajo, pues, no a mi trabajo, porque no trabajaba en eso, pero paralelamente a mi, a mi formación como, 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 como narrador, eh, visual, eh, estuvo mi, 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 mi desarrollo también como ilustrador, me gustaba hacer este, me gustaba también hacer ilustraciones, eh, y, y bueno, practicaba comis acuarelas, comis acrílicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, tú eres, eh, tú eres un hombre progresista, más bien tirado a la izquierda, en ese sentido estoy seguro de que te sientes más cerca de los rebeldes que de, que del imperio galáctico. Ya, sí. Pero visualmente es más impresionante el imperio, tú, entre rebeldes e imperiales, ¿qué te sientes más contento ilustrando? Eh, sí, son, son dos cosas distintas, ¿no? Porque, sí, es cierto, el, el imperio visualmente es, es más impresionante porque, bueno, es como, es como debe ser, ¿no? Si los rebeldes están en desventaja, entonces, obviamente, los mejores uniformes, la mejor tecnología, las mejores naves, la disciplina, ¿no? Está del lado de la, de la, del opresor que es el que tiene todos los recursos, ¿no? Eh, eso me parece, me parece muy acertado, eh, me pareció muy acertado de, de, de George Lucas, ¿no? A la hora de, de, de mostrar visualmente, dejar muy claro quién es quién, ¿no? Y, y funciona porque uno se, se identifica inmediatamente con el underdog, como dicen, como dicen los gringos, ¿no? O sea, con el que está en desventaja. Y, este, y en Star Wars es muy fácil identificar inmediatamente quién es el que está en desventaja. Sí. Entonces, este, ¿por qué? Uno se identifica con el que está en desventaja porque es el que tiene más que perder. Y si tiene más que perder, quiere decir que sus propósitos son nobles. Entonces, desde el punto de vista narrativo, naturalmente que me identifico más con los rebeldes. Ahora, desde el punto de vista gráfico y visual, el imperio es sumamente interesante. Sí. No sé, siento que pasa un poco como, como ocurre con, con, con los fanáticos del modelismo, ¿no? Sí. Les gusta coleccionar aviones de la Luftwaffe y tanques del África Corps, ¿no? Y no es que sientan una, una simpatía por, por la Alemania nazi. Es que, es que visualmente es, es interesante, ¿no? Y, y nada, creo que Josh Lucas tomó mucha inspiración de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Muy de acuerdo. Ahora, reitero, tu posición está más cerca de la izquierda. Tú como autor, ¿de qué manera percibes que tú puedes apoyar a una actitud progresista? ¿Ya ves que lo poco que queda de la derecha en México trata de hacer brotes, pero están como gallinas descabezadas corriendo y pegándose entre sí? ¿Tu posición política influye en tu trabajo también? ¿Tú? Sí. Sí. Sí, como, como dijo, este, alguna vez, este, ¿cómo se llamaba este escritor? Ay, el ángel de la noche, se nos fue. Ay, sí. Ay, 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 lo vamos a recordar ahorita. Sí, no importa. Bueno, él decía, mi corazón está en el centro, pero inclinado hacia la izquierda. Sí, a fuerza. Seguro. Sí, mira, yo, yo creo que, eh, creo que todo es político, ¿no? Es una falacia, eh, justamente de la derecha. cuando ellos dicen que, o los sectores conservadores, ¿no? Cuando ellos dicen, no, no, nuestra posición no es, no es política, porque la posición de ellos, según como ellos lo ven, es la posición de la, de la, de lo natural, de lo normal. Su posición es la normalidad. Yo. Y las posiciones progresistas, en cambio, son, no son normales, son, son antinaturales, entonces, por lo tanto, son políticas, ¿no? Y no, eso es una falacia, todo es político. Este, en el momento en el que alguien trata de normalizar una situación, una forma de pensar, está haciendo política. Entonces, este, naturalmente que mi posición política, eh, está en todo lo que hago. Eh, pero es, es, es imposible que no sea así, porque, porque los seres humanos somos criaturas políticas, y porque si nos apuran un poquito, vamos a sacar el, vamos a sacar el cobre inmediatamente, en cualquier cosa. Entonces, eh, no trato de luchar contra eso, al contrario, trato de, de, de aprovechar eso, de beneficiarme de eso, y decir, bueno, yo tengo evidentemente un punto de vista que, que es mío, ¿no? que es único en el sentido de que refleja las cosas que yo creo y las cosas por las que he vivido. Entonces, este, entonces trato de poner eso en, 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 en lo que escribo. y en lo que dibujo también, eh, durante el tiempo que estuve, ahora está un poco parado todo eso, pero durante el tiempo que estuve produciendo material para redes, para las redes sociales oficiales de, de Star Wars, eh, muchos de mis valores, en mi forma de, de entender Star Wars, eh, están puestos ahí, ¿no? en esos chistes pequeños, claro, entonces, este, es, es inevitable, Y ya que es inevitable, bueno, hay, hay que hacerlo, porque yo opino que la voz de un autor, eh, mana de ahí, ¿no? De lo que ha vivido y de las cosas en las que, en las que cree. Eh, en el momento en que tratamos de, de producir algo que, apele a todo el mundo, eh, en ese momento estamos, eh, estamos produciendo algo que no va a funcionar, yo creo. Pero lo tuyo funciona, y funciona muy bien, ¿dónde va a ver, dónde ve la gente tu trabajo, Lucas? ¿En qué redes sociales? Mira, estoy, estoy en Instagram y en Facebook, esas son las redes sociales en las que estoy más activo, en Facebook y en Instagram, en los dos estoy como Lucas Marangón Art, entonces es fácil encontrarme, estoy tratando de reactivar mi Twitter, porque, eh, me, me insiste muchísimo un colega, y socio, como el que estamos trabajando en algunas cosas, que, en Twitter pasan muchísimas cosas a nivel artístico, algo que yo, nunca hubiera sospechado, parece que todos los artistas están en Twitter, y es importante, entonces, este, estamos en el proceso de resucitar mi cuenta de Twitter también, eh, pero, te fallo en este momento con el Twitter, porque ni siquiera me acuerdo de cuál era el nombre de la cuenta, lo pondremos, la voy a buscar, para que se divulguen, estás haciendo comisiones, este, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues, te cuento rápido, estoy haciendo varias cosas, eh, para sobrevivir estoy haciendo comisiones, oye, porque, de nuevo, Disney en este momento es, es un pueblo fantasma, las oficinas de Santa Fe están vacías, no hay nadie, este, entonces, este, todos los proyectos están, están parados, así que, nada, si alguien quiere una comisión, aquí estamos. Muy buen. Para, para, en color, en la técnica que ustedes quieran, acrílico sobre tela, dense. Ah, es que además, tú le haces a, tú le haces al acrílico, a óleo, has llegado a hacer, a la línea, este, tanto trazada, como digital, también. Sí, trato de, de, de mover, de trabajar en, de aprender varias técnicas, porque sirven para cosas diferentes. Este, la acuarela, me parece para, para comisiones, es lo más ductil que hay, porque es muy rápida, y este, por lo menos en la forma que yo la trabajo, y, y nada, quedan cosas muy bonitas, y con, si trabajas con pinceles finis, bien finitos, puedes hacer detalles, este, muy bonitos, es algo que, algo que en el universo Star Wars, es, es mandatorio. Este, aparte de esto, de las comisiones, estoy en este momento de finalista, con mi, con mi propiedad intelectual, en el festival Pixelatel, ellos, ellos todos los años organizan un, un concurso, guión, taller, este, para, para creadores de propiedades intelectuales, entonces, este, traen a, a especialistas de, de la industria, de todo el mundo, y ellos, hacen, nos sirven, nos sirven de mentores, nos ayudan a, a mejorar los proyectos, y este, y nada, yo tenía una propiedad intelectual, que fue, me mencionaste, Gelsion, hace un rato, que fue la, la novela gráfica, que alcancé a hacer con Dark Horse, antes de, antes de que terminara mi relación, profesional con ellos, la publicaron en, en, en TPB, y este, y un amigo, mi, bueno, que ahora es mi socio, en esta, en esta aventura, me dijo, oye, tú tienes una propiedad intelectual, y aquí en Cuernavaca tenemos, un festival de animación, detalle internacional, eh, pues, habría que meterla, ¿no? Entonces, este, estamos en eso, y de, alrededor de, 300 proyectos, quedamos 10. Genial. Sí, entonces, este, eh, he estado hablando con, con gente del medio, entre productores, directores, todavía nos falta, todavía nos falta la última, la última parte, el último tramo, de la, del, del concurso, pero, pero nada, eh, mi objetivo, como yo lo veo, ya está cumplido, a mí me lo que me interesaba, era, eh, poder llevar un, un proyecto, una biblia de animación, eh, sólida, a, a, este, a, a las manos de los, de los entendidos, y, y eso lo hice, entonces, este, ahora, bueno, nada, cuando termine todo esto, la premiación, y lo demás, cuando termine el festival, empieza el, el trabajo de hacer llamadas, este, conectarse de nuevo con todas estas personas, y, y nada, y ver a dónde llega, ver qué ocurre, por lo pronto, todo el feedback que he recibido ha sido muy positivo, así que, estoy, estoy muy contento. Pixelatul es en septiembre, como para la tercera semana de septiembre. Pixelatul, sí, creo que empieza, sí, creo que empieza, empieza el, el primero de septiembre, una cosa así, no, no estoy muy seguro, porque como nosotros tenemos una agenda diferente, ajá, que el resto del público, porque estamos en otras actividades, pero sí, me parece que nosotros terminamos, tipo el 31 de agosto, ya con el, con el concurso, y entonces arranca el festival, pero, sí. estaremos al pendiente de los resultados, pues, Lucas, Lucas, es un gusto grande, grande, tenerte en Santos Comics, es la segunda vez que nos acompañas en un segmento, y próximamente, a fuerza, nos tienes que contar qué pasó con Helsing. Claro que sí, aquí estamos, vamos a cuidarnos, para que todos estemos sanos durante la pandemia, que como todas las tormentas, a fuerza se acaba. Seguro, seguro, sí, sí, hay que aguantar, peores, peores cosas hemos tenido que pasar como, como cultura, como especie, así que, este, así que nada, este, aguantar, y, 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 y a tener optimismo, que viven en tiempos mejores. Sobreviviremos, y seguiremos viendo tu arte, que trasciende las galaxias. Gracias de veras, Lucas, te mando un abrazo, y, pues, a seguir creando, que para eso y para otras cosas, este es un chingonazo. Gracias, Martín, un abrazo, cuídate mucho. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Santos Comics, cuídense mucho, y vamos a seguir en Rompeviento TV.